Un hombre fiel, un hombre fiel, yo quiero ser un hombre fiel, haciendo siempre mi mejor. Yo quiero siempre avanzar, hasta tanto alcanzar, quiero más tiempo para orar, quiero con Cristo caminar, quiero servirle más y más. Yo quiero ser un hombre fiel, un hombre fiel, un hombre fiel, yo quiero ser un hombre fiel, no quiero fama ni poder, quiero humildad en mi vivir. Quiero que siempre al hablar, a Cristo pueda demostrar, en mi vestuario sin crecer, quiero vivir en la verdad, sin pedazismo o falsedad. Yo quiero ser un hombre fiel, quiero estar listo para ayudar, a quien de mi necesitar, que el mundo pueda yo mostrar, que solo en Cristo hay salvación. Yo quiero ser un hombre fiel, un hombre fiel, en mi hogar un hombre fiel, yo quiero ser un hombre fiel. Yo quiero ser un hombre fiel, un hombre fiel, yo quiero ser un hombre fiel.